Bien. Arrancamos igual, ¿eh? Arrancamos. La primera pregunta es, ¿todos sabían dónde estaban los cereales y el yogur? Por ejemplo. Porque no había ninguno con cereales y yogur. Estaban todos con los cuernitos, jamón y queso, factura, café, gaseosa. Por ahí es otra dieta que está en México, no sé ya. Pero estaba acá a la vueltita. ¿Entraban así a la vuelta? No, es un chiste. Bueno, vamos a, primero, agradecimiento a los sponsors nuevamente. A Siena, a Fortinet, a Infinera, a Lenovo y a ServiceNow, que es sponsor del evento. Y si podemos mostrar el Mentimeter para hacer preguntas, en la medida que tengamos posibilidades y el tiempo no nos corre, vamos a hablar un poquito, a interactuar con los oradores. Ahora se viene una oradora extraordinaria. Ya la voy a presentar. Pero antes, pensemos lo siguiente, lo que estuvimos viendo en la primera parte. Hay un concepto que se llama aceptación. No sé si lo conocen mucho en lo que es cambios culturales o gestión cultural o gestión de lo que es la mentalidad de una persona frente a una crisis o un cambio. Aceptación o resignación. Cuando no puedo hacer algo, digo, me resigno y no hago nada y se queda inmovilizado. Cuando empiezo a entender y acepto lo que estamos transmitiendo acá, me predispone a una actitud positiva, al menos a experimentar lo que está sucediendo. Luego de la aceptación viene un concepto que se llama adopción. Voy viendo cómo adopto estas nuevas tecnologías. Al principio de prueba, naturalmente. Y después viene la adaptación. Después de la adopción viene la adaptación. Porque seguramente esa nueva tecnología, después que fue adoptada, cambia o los procesos de negocio, o cambia la realización, o cambia a mí mismo cómo estoy haciendo las cosas. ¿Recuerdan la famosa frase? Si hago siempre lo mismo, locura sería esperar resultados diferentes y pasa por ese lado. Cuando yo tengo conocimientos nuevos, hay haceres que cambian y, en consecuencia, tengo resultados diferentes. Cuando voy con todo ese camino y me adapto, empieza el verdadero camino de lo que se está buscando hoy por hoy, que es la transformación. Y yo en breve le voy a pasar un paper que vaya a dar sobre el resumen de las organizaciones exponenciales. Algo que se habla de la transformación exponencial. Ya los primeros oradores hablaban del crecimiento exponencial y del concepto exponencial de las nuevas tecnologías. Cuando hablaron en un momento, es la primera vez en décadas donde una aplicación como ChapGPT logró un millón de usuarios en cinco días. No pasó nunca antes. No pasó ni con Insta, ni con Facebook, ni con Netflix, ni con nada por el estilo. Con lo cual, esa transformación exponencial, hoy vamos a empezar a hablar con respecto a esto y los próximos oradores. La próxima oradora va a hablar de inteligencia artificial y datos, combinación ideal para ayudar a nuestra salud mental. Preste mucha atención en la experiencia, el modelo y todo lo que se entrenó, lo que hizo Ana, lo que va a contar en un lujo de detalles. Ana Freire es vicedecana de impacto social e innovación en la Barcelona School of Management, ingeniera y doctora en informática. Ana Freire es docente e investigadora en la UPF Barcelona School of Management, donde ocupa el cargo de vicedecana de impacto social e innovación académica. Es una de las referentes a nivel estatal en inteligencia artificial aplicada a la salud mental. En 2017 creó el proyecto Stop Suicide Prevention in Social Platform, que utiliza ciencia de datos e inteligencia artificial para estudiar problemas mentales en redes sociales y ofrecer ayuda a personas que puedan necesitar apoyo emocional. Ana es, además, una gran divulgadora de la ciencia y tecnología, participando como conferencista en numerosos eventos a nivel nacional e internacional. Un buen ejemplo ha sido una conferencia que les recomiendo que la vuelvan a ver, perdón, yo ya la vi, les recomiendo que si no la vieron la vean, en TEDx, que se llama Tecnología y Salud Mental, Rivales o Aliadas. Un fuerte aplauso para recibir a Ana Freire. Bienvenida. Aplausos. Pues muy buenos días, tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí. Yo soy docente e investigadora en la Universidad Pompeu Fabra, en la Escuela de Management. Y bueno, tenemos realmente mucha relación también con México, porque recibimos a muchas alumnas y alumnos que vienen a hacer nuestros programas de máster o MBAs y también hacemos formación a empresas online de aquí de México. Entonces, realmente agradezco a Sirion Technologies esta invitación que me acerca mucho más a donde estamos también impactando de alguna manera. Pero bueno, hoy no les voy a hablar de lo que hago en mi día a día a nivel de docencia o de transferencia de conocimiento. Entonces, les voy a hablar de investigación y en particular de una investigación que llevo realizando seis años. Es una investigación en la que aplicamos inteligencia artificial y analítica de datos para contribuir positivamente a la salud mental. Parece una mezcla de factores que inicialmente podríamos pensar que están bastante separados unos de los otros. Inteligencia artificial, salud mental, cuando generalmente lo que más se escucha en foros, en medios de comunicación, es que la tecnología, las redes sociales, es casi algo negativo para la salud mental de los usuarios. Bueno, pues yo os voy a dar como ejemplo un proyecto en el que no es así, en el que utilizamos precisamente inteligencia artificial para mejorar el bienestar y la salud mental de los usuarios de redes sociales. Es un claro ejemplo de iniciativa que, como nombraban algunos de los oradores anteriores, de impacto social que esta tecnología puede tener también. Pero empecemos primero hablando un poquito de inteligencia artificial, aunque ya han hablado mis compañeros anteriores también. Pero yo le voy a dar una orientación más para que entendáis cómo funcionan los sistemas de aprendizaje automático, machine learning, y luego entender cómo nosotros hemos creado nuestros algoritmos para ayudar a personas con problemas de salud mental. Bien, pues empezamos hablando de inteligencia artificial. Yo doy clase también en la Escuela de Ingeniería y cuando le pregunto a mis estudiantes de primer curso cuál es la primera imagen que se os viene a la cabeza cuando os hablan de inteligencia artificial. Bueno, pues hasta noviembre de 2022 a casi todos les venía a la cabeza algo como esto, un robot, un robot humanoide, un robot que en teoría nos va a quitar los trabajos, nos va a reemplazar, etc. Bueno, en particular no sé si conocéis a este robot, se llama Sofía, fue creado por la empresa Hanson Robotics y tiene pasaporte en América Saudita, es una ciudadana de América Saudita. Es un robot conversacional, tiene cámaras, micrófonos, altavoces, y puede mantener más o menos una conversación. Hay un dilema realmente de si es un robot 100% inteligente, pero sí hay algunas de las facetas que hace que son basadas en procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de algunas tecnologías de inteligencia artificial, como podría ser la robótica, el procesamiento del lenguaje natural o el análisis del speech o el reconocimiento de voz. Os comentaba que mis alumnos generalmente me hablaban de algo similar a esto hasta noviembre de 2022, porque desde noviembre de 2022 cuando pregunto qué se te viene a la cabeza o qué imagen se te viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial, que me contestan, ChatGPT. Y es que ChatGPT es un claro ejemplo de inteligencia artificial que además ha incrementado mucho el interés de usuarios de a pie por la inteligencia artificial. Es decir, ha promovido el uso proactivo de la inteligencia artificial. Muchas personas que no sabían que ya estaban utilizando inteligencia artificial en su día a día, pero lo estaban haciendo, ahora buscan directamente utilizar estas herramientas de inteligencia artificial e incluso se interesan también por cómo funcionan. Y aquí os muestro una gráfica que en cierto modo está relacionada con lo que os digo. Esta es una gráfica generada por Google Trends, no sé si conocéis esta aplicación de Google, en la que tú pones una palabra clave y te representa el interés que esta palabra clave ha tenido en los usuarios de Google y lo puedes localizar pues un espacio geográfico y en un eje temporal. Yo aquí lo he localizado entre 2000, no recuerdo, 18 creo, 2000, sí, más o menos, y la actualidad. Y como vemos ha habido un pico considerable en cuanto a interés de los usuarios de Google por la inteligencia artificial desde la salida de ChatGPT. Entonces, está muy bien, ChatGPT nos está aportando muchas cosas buenas y entre ellas, bueno, pues activando quizás ese interés de la población general por la inteligencia artificial. Bueno, aquí hay una línea temporal desde principios de este siglo, más o menos, hasta ahora. Pero, como ya comentaban algunos compañeros míos, la inteligencia artificial no es algo reciente. Antes se hablaba de que se había acuñado el término por primera vez en la conferencia de Dartmouth por John McCarthy en el año 56, pero ya incluso antes se hablaba de sistemas inteligentes y de cómo comprobar que estos sistemas fuesen inteligentes. Al hilo de esto, no sé si conocéis a esta persona que está aquí. ¿Quién de ustedes conoce a esta persona? Bueno, veo muy pocas manos levantadas. ¿Y a este personaje de aquí? A este sí, ¿verdad? Bueno, pues, bueno, es una cosa positiva porque vemos que el cine también está ilustrando a la población, ¿no? Es por un esfuerzo, es un esfuerzo de alfabetización también. Bien, pues, este es un actor que encarna a Alan Turing, que era un científico, matemático, ingeniero británico, que tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, el tema de encriptación de mensajes, etcétera. Pero además es considerado también uno de los padres de la inteligencia artificial porque ya en el año 50 él propuso un test para demostrar si una máquina era o no inteligente y es lo que se llama The Imitation Game, el juego de la imitación o el comúnmente denominado test de Turing. Y este test conseguían lo siguiente. Imagínense una persona, le voy a dar para atrás, imagínense una persona que se está comunicando, un humano que se está comunicando a través de un chat con dos usuarios. Uno es una máquina y otro es otro humano. Si el primer humano no sabe en qué momento está hablando con el humano y en qué momento está hablando con la máquina, entonces se supone que la máquina es inteligente porque puede reemplazar a un humano, es indistinguible. Pero sin embargo, si el humano inicial es capaz de distinguir cuándo está hablando con una máquina y cuándo está hablando con el humano, entonces en este caso la máquina no es inteligente. Y yo en este punto os pregunto, ¿creéis entonces que Siri o Alexa o sistemas por el estilo son inteligentes? No tanto, ¿verdad? Se distinguen de un humano. Realmente, ¿no? Pues efectivamente, estos son las bases, ya vimos este esquema anteriormente de los diferentes tipos de inteligencia artificial. El test de Turing es una de las barreras que va marcando la diferencia entre estos diferentes tipos de inteligencia artificial. Hoy en día, estamos en lo que se llama la inteligencia artificial limitada o Artificial Narrow Intelligence. Una inteligencia artificial que sabe hacer muy bien una cosa, pero solo una cosa. ¿Y qué pasa? No pasa el test de Turing. Porque las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día no pasan el test de Turing. Diréis, ¿y ChadGPT? Bueno, pues hay una discusión, incluso en la comunidad científica, de si ChadGPT pasa o no el test de Turing. Hay quien dice, a veces sí lo pasa, pero si es solo a veces, entonces es que no lo pasa. También se está planteando si realmente el test de Turing es la herramienta que hoy en día tendríamos que utilizar para evaluar si un sistema es o no inteligente. Bueno, hay quien dice que poco después del momento en el que estamos hoy en día que llegará la inteligencia artificial general, que como ya se ha explicado anteriormente también, será una inteligencia artificial que sabe hacer muchas cosas muy bien. Es decir, sería ya más equivalente a un humano. ¿Y ahí qué pasa? Pues sí superaría el test de Turing. Y, bueno, hay también los creyentes que dicen que después de esta inteligencia artificial general llegaría la superinteligencia artificial que ya superaría las capacidades del ser humano. Y yo digo, es que ya tenemos hoy en día sistemas que ya superan la capacidad del ser humano y no pasa nada. Y lo que tenemos que hacer es explotarlo. Tenemos computadoras que computan de una manera mucho más eficiente que nosotros. Sistemas que detectan cánceres incluso mejor que un grupo de dermatólogos. Bueno, pues aprovechemos eso. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que se regule el diseño y el uso de la inteligencia artificial para que esta superinteligencia artificial no llegue a hacer daño a un humano. ¿Qué es entonces la inteligencia artificial? Reproducir comportamiento inteligente humano en una máquina. Y esto puede ser un amplio espectro de cosas. Como, por ejemplo, bueno, pues detectar, como decía, un cáncer de piel a través de una imagen, conducir un coche de manera autónoma o predecir las ventas que va a tener mi empresa en el próximo año. Tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial en cuanto al propósito y a las herramientas que se usan, a los métodos que se usan para hacer que la máquina sea inteligente. Algunos de estos sistemas son, por ejemplo, pues la robótica, es una clase de inteligencia artificial que ya vimos ejemplos también de qué es la robótica. Sistemas, por ejemplo, de reconocimiento de voz, sistemas de reconocimiento, de procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural es el que hablamos los humanos y el lenguaje máquina es el que habla las máquinas. Bueno, ya veréis que a los ingenieros nos gusta mucho llamarles a las personas humanos, ¿no? Entonces decimos humano y máquina. Bueno, pues lenguaje natural es el que hablamos los humanos. Y después tenemos una parte de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning o aprendizaje automático. Y lo que caracteriza a esta rama es que la máquina o el sistema inteligente aprende de manera autónoma en base a ejemplos. Yo lo comparo mucho a cómo aprende un niño o una niña pequeña. Tú le vas enseñando cosas y el niño le dan sin saber muy bien cómo, porque nosotros tampoco llegamos a saber hoy en día, o los neurocientíficos, cómo funciona al 100% el cerebro, vamos aprendiendo en base a ejemplos y experiencias. Bueno, pues Machine Learning sería algo similar. Nosotros le mostramos ejemplos a la máquina y de manera relativamente autónoma va aprendiendo y es capaz de hacer predicciones. Es lo que nos permite hacer también sistemas de analítica predictiva, por ejemplo. Bueno, pues Machine Learning son los sistemas que nosotros hemos utilizado para detectar y caracterizar problemas de salud mental en redes sociales. ¿Cómo funcionan estos sistemas de aprendizaje automático? Vamos a ir un poco más hacia las tripas de estos sistemas. Imaginad que yo lo que quiero hacer, vamos a ir al campo de la salud, es detectar a través de diferentes pruebas médicas, de un Excel que puedo tener, por ejemplo, ya no hablo de grandes bases de datos, imaginad que lo que quiero es detectar pacientes con alto riesgo de padecer una enfermedad, de pacientes de control o pacientes sanos o pacientes de bajo riesgo. Bueno, pues lo que tengo que hacer es construir dos conjuntos de datos, uno con pacientes de alto riesgo. Este conjunto de datos realmente puede ser una tabla con diferentes datos demográficos y médicos de un paciente. Y por otro lado, lo mismo, otro conjunto de datos con datos demográficos médicos de pacientes que están sanos. Entonces tenemos conjunto de datos de pacientes enfermos, conjunto de datos de pacientes sanos. Esto es conocimiento que nosotros ya tenemos, es decir, serían pacientes que ya existen en un hospital. ¿Qué hacemos con estas tablas? Que nosotros le llamamos vectores, ¿no? Toda la información que tenemos de cada uno de los pacientes realmente es un vector de características que identifica cada uno de estos pacientes. Se lo mostramos al algoritmo y empezamos un proceso que se dice entrenamiento. El algoritmo empieza a ver ejemplos etiquetados. Etiquetados quiere decir, ah, mira, este vector con estas características, esta edad, este género, este test médico de sangre, de orina, lo que sea, se corresponde con un paciente enfermo. Este otro se corresponde con un paciente sano. Y va habiendo ejemplos. Claro, cuantos más ejemplos tengamos, mucho mejor aprenderá. Y esto es algo que ya se ha nombrado anteriormente. La capacidad de los datos, de las grandes cantidades de datos, para entrenar bien los sistemas de inteligencia artificial. Que es lo que ha hecho que la inteligencia artificial haya explotado ahora y no en el 1950 o 56, cuando ya se hablaba de ella. ¿Cómo aprende realmente? ¿Tenemos alguna idea? Pues depende del sistema. Se pueden utilizar diferentes algoritmos de aprendizaje, incluso aquí. Son como metodologías docentes. Pues se pueden utilizar diferentes algoritmos de aprendizaje. Uno de ellos son algoritmos basados en árboles, que son muy utilizados porque son muy intuitivos. Y nos podemos, los más sencillitos, que son árboles de decisión, nos pueden mostrar incluso el proceso de razonamiento del algoritmo. Aquí veis un ejemplo en el que realmente esto qué es. Esto es un árbol que el algoritmo crea. Después de ver tantos ejemplos de casos de pacientes sanos y de pacientes enfermos, dice, a ver, ¿cuál es la característica más importante que me permite a mí distinguir los pacientes enfermos de los pacientes sanos? Y dice, en este caso la edad. Si la edad es mayor de 70, entonces el paciente es de alto riesgo. Si la edad no es mayor de 70, entonces tengo que mirar la enfermedad respiratoria. ¿Tiene enfermedad respiratoria previas? Si es que sí, es de alto riesgo. Si es que no, pues entonces es de bajo riesgo. ¿Cuál es el problema? Que generalmente no tenemos un árbol tan pequeño. Tenemos árboles que pueden tener incluso cientos de hojas. Un proyecto que hicimos nosotros con un hospital clínico en Barcelona para detectar pacientes con esclerosis múltiple, eran árboles prácticamente ilegibles, porque realmente es un razonamiento complicado que incluso a los doctores les cuesta. Una vez que este algoritmo está entrenado, ha visto muchos ejemplos, ¿qué hacemos? Pues podemos pasarle un paciente nuevo, no le decimos qué tipo de paciente es, si es enfermo o es sano, y el propio algoritmo nos dará una predicción y nos dirá, pues con un 98% de predicción, este paciente es sano o no. Entonces, así es como aprenden este tipo de sistemas. Este es un sistema basado en árboles, podríamos tener un sistema basado en regresiones, en hiperplanos, diferentes tipos de características. Pero en particular os muestro este porque hoy que se habla mucho de la inteligencia artificial explicativa y explicable o transparente, estos árboles nos permiten ver cómo el algoritmo está razonando, cuáles son las características que el algoritmo está teniendo en cuenta para clasificar a una persona de un modo o de otro. Aquí podéis ver una falla en el sistema. ¿Cuál es el problema que puede haber aquí? Pues que si metemos basura en el algoritmo, el algoritmo nos generará basura. ¿Esto qué significa? Que si los datos que utilizamos para entrenar el algoritmo no son de calidad, no son representativos, tienen sesgos, están sesgados de algún tipo, de género, de raza, de lo que sea, pues nos generará basura. Y fijaos que digo, estoy poniendo el sujeto aquí, lo estoy poniendo en los datos, no en el algoritmo. La inteligencia artificial no es la que discrimina, no es la que genera sesgos, es la persona o el equipo que crea estos algoritmos, porque están entrenando mal estos sistemas. Algunos ejemplos de esto que os estoy contando. Amazon, en el 2015, lanzó un sistema para selección de personal. Lo que quería era, en el departamento de ingeniería de software, seleccionar nuevos candidatos para entrar en Amazon. Recibían muchos currículums. Entonces dijeron, mira, yo voy a crear un sistema que reciba 100 currículums y me seleccione los cinco mejores. ¿Cómo crearon este sistema? Con aprendizaje automático. Les pasaron ejemplos de currículums de usuarios, de candidatos que habían sido aceptados en Amazon y ejemplos de candidatos que no habían sido aceptados para que así el algoritmo aprendiese. Nunca contrataba mujeres. Os podéis pensar, ya podéis estar pensando ya por qué, ¿no? Bueno, pues porque históricamente, por diferentes motivos, estereotipos, temas sociales, culturales, en ingeniería de software, la mayor parte de los trabajadores son hombres. Claro, los que crearon este algoritmo utilizaron datos históricos para entrenarlo. ¿Qué candidatos ha recibido Amazon que ha contratado? ¿Qué candidatos ha recibido Amazon que no ha contratado? La mayor parte eran hombres. Bueno, pues el algoritmo entendió que ser hombre era una característica para ser contratado. ¿Vale? Pero el algoritmo no ha tenido la culpa, ¿lo entendéis, no? Es la persona que está entrenando al algoritmo que no se ha dado cuenta que hay un sesgo y le ha pasado, pues muchos más ejemplos de una clase que de otra. Esto, claro, puede ser realmente un problema cuando estamos hablando de dar prestaciones sociales o de ofrecer un crédito, etc. Tenemos que ver bien si esos datos son representativos de la sociedad actual y si son de calidad. Lo mismo pasó en las Cortes de Estados Unidos. Estos utilizaron y llegaron a utilizar un sistema entrenado también en datos históricos, un sistema de predicción de la reincidencia de los reclusos. Y el sistema acabó dando un mayor índice de reincidencia a reclusos simplemente por el color de su piel. Claro, si utilizara un algoritmo como el del árbol, podrían ver realmente que una de las características utilizadas para tomar la decisión era el color de piel. Entonces, es importante utilizar algoritmos transparentes como el que os mostré antes. ¿Cómo podemos mitigar el sesgo en los algoritmos? Hay diferentes técnicas. Primero, datos de calidad. Ver que los datos históricos corresponden también a datos actuales. O, bueno, ahora mismo tenemos incluso técnicas computacionales para que si, obviamente, en algún momento tenemos muchos datos de una clase y muy pocos de la otra, podamos incluso incrementar sintéticamente los ejemplos de esta clase minoritaria. Con lo cual, hoy en día ya tenemos técnicas para combatir el sesgo de la vida real. Es decir, la tecnología podría incluso reducir sesgos que tenemos naturalmente en nuestra sociedad. Tenemos las herramientas para ello. Utilizar algoritmos transparentes para ver cómo piensan y detectar algunos posibles malos comportamientos. Equipos diversos. Equipos diversos en cuanto a género, a cultura, conocimiento, etc. Si hay personas diversas en un equipo, es mucho más posible que se detecte un sesgo de este tipo. Y auditorías expertas. Esto puede ser, por ejemplo, si estamos haciendo un algoritmo para predecir, o bueno, para asignar un crédito a un cliente o asignar una prestación social, deberíamos hacerlo en colaboración científica y científicos de datos, en colaboración con personas expertas en el ámbito de aplicación del algoritmo para que sepan qué posibles sesgos puede haber en ese ámbito. Y ya no hablemos de la regulación, por supuesto. Toda esta inteligencia artificial ha de estar regulada y es un esfuerzo que en Europa estamos haciendo. Probablemente será la primera regulación de inteligencia artificial que salga. No tenemos la hegemonía de la inteligencia artificial, pero sí de la regulación. ¿Es bueno? Yo creo que no. Pero bueno, por lo menos empezamos regulando, que es algo que vamos a necesitar para diseñar inteligencia artificial que no sea dañina para el ser humano. Entonces, ahora que ya hicimos un breve recorrido por la inteligencia artificial, sobre todo por la parte de aprendizaje automático, os voy a mostrar un ejemplo de cómo aplicarlo en el ámbito de la salud mental. Y para ello os he traído un proyecto que yo dirijo desde hace ya casi siete años, creo, que se llama Stop y en el que utilizamos analítica de datos inteligencia artificial para caracterizar cómo se comportan en redes sociales usuarios con problemas de salud mental y lanzar algún tipo de ayuda que pueda pues darles apoyo emocional. Este es un proyecto en el que colaboramos siete instituciones a nivel internacional, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, exactamente. Bueno, ahora se acaba de unir una, pero todavía no lo puedo anunciar. Realmente seríamos ya ocho. entre hospitales, centros de investigación, fundaciones y universidades. Fijaos que es un proyecto multidisciplinar como han de ser los proyectos de inteligencia artificial. Yo como ingeniera de datos no tengo ni idea de psicología o psiquiatría. Necesito el conocimiento del contexto de estos expertos, mezclarlo de alguna manera que es complicado y aplicarlo al caso de uso. ¿Por dónde empezamos? Realmente nosotros lo que queríamos estudiar era personas con ideación suicida porque en España, por ejemplo, es un gran problema de salud pública hoy en día. Los muertos por suicidio prácticamente triplican a los muertos por accidente de coche. Entonces, es algo que cada vez va además en aumento. El año pasado cometieron un suicidio de más de 4.000 personas en toda España y es un problema al que hay que prestarle atención y que hay que romper el tabú. El tabú de hablar de ideaciones suicidas, de todo esto, pues si alguien está mal, animarlo a que se comunique, a que busque apoyo. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Empezamos conversaciones con psicólogos, psiquiatras, como se hace un proyecto multidisciplinar y nos dijeron ojo que detrás de más del 90% de las personas que tienen ideación suicida hay una enfermedad mental y depresión es la más habitual. Entonces, debéis de estudiar también la depresión. Y una vez que estábamos estudiando depresión y ideación suicida en redes sociales, descubrimos que hay una comunidad muy activa también en redes que probablemente muchos de vosotros ni veáis porque yo no lo vi hasta que empecé a estudiar esto, que es la comunidad de los trastornos de la conducta alimentaria que incluso utiliza como anorexia o bulimia, por ejemplo. Que en redes sociales incluso utilizan hashtags, palabras clave para identificarse entre ellas, digo ellas porque casi siempre son mujeres, la mayor parte, más de un 80 y pico por ciento son mujeres en redes sociales y utilizan incluso estos hashtags para identificarse y darse consejos negativos, consejos nocivos como tómate este laxante o tómate, cómete un limón al día. Entonces, es una comunidad que realmente cuando la enfermedad está muy avanzada pueden llegar a tener también conductas autolíticas, autolesiones e ideación suicida. Entonces, elegimos estos tres problemas para centrarnos en su estudio en redes sociales. ¿Cómo hacemos este estudio? Primero, hacemos una fase de crawling. ¿Crawling qué es? Crawling es recopilar datos de redes sociales, en nuestro caso lo hicimos de Twitter, ya debería de haber cambiado el icono del pájaro y ponerle una X, pero de momento creo que no estamos suficientemente acostumbrados, el pájaro queda más claro. Bueno, pues lo que hacemos es filtrar publicaciones en redes sociales que contengan palabras o frases relacionadas con alguno de estos tres problemas. Estas palabras o frases las definen los psicólogos, nos dicen pues las personas con depresión suelen hablar de estos temas. Pues filtramos en Twitter tweets que hablen de estos temas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que muchos de estos tweets algunos sí serán de personas en riesgo pero otras no, a lo mejor son de cuentas de noticias o personas que hablan de suicidio o aumento en España pero no son un perfil de riesgo. Entonces, hay que hacer un proceso que se llama etiquetado. El etiquetado realmente es construir estos dos grupos que yo os decía antes de ejemplos de alto riesgo o bajo riesgo pero en este caso para la salud mental. ¿Cómo se hace esto en este caso? Bueno, pues los psicólogos y psiquiatras toman un subconjunto de tweets y los etiquetan. Dicen, este tweet pertenece a una persona con ideación suicida. Este no, este sí, este no. Los pobres psicólogos y psiquiatras están etiquetando durante tiempo unos mil tweets cada uno. Tenemos tres psicólogos y psiquiatras haciendo en el mismo tiempo porque lo que hacemos es quedarnos con publicaciones en las que al menos los tres estén de acuerdo. Esto es lo que se llama el proceso de etiquetado. Entonces, de ahí sacamos dos grupos. Tweets de ejemplo de personas en riesgo, tweets de ejemplo de personas que hablan de estos temas pero que no están en riesgo. Y extraemos características de estos tweets que ahora os diré cómo son estas características. Como veis, es también un vector. Pues como era, os comentaba antes, las características de enfermos en un hospital de alto riesgo y bajo riesgo que era un conjunto de características en un vector, pues lo mismo hacemos nosotros. Extraemos características de los tweets, las convertimos a numéricas y esto es lo que le pasamos al algoritmo para que aprenda. Ahora os diré qué características son. Bueno, entrenamos con estas características un algoritmo de aprendizaje automático que tiene ejemplos de casos positivos, de casos negativos y cuando se acaba de entrenar es capaz de darle una etiqueta a nuevos usuarios en alto riesgo o bajo riesgo de suicidio, depresión o de trastornos de la conducta alimentaria. Hemos conseguido un 85% de precisión para detectar suicidio y un 95% para detectar trastornos de la conducta alimentaria. En depresión también en torno a un 90% más o menos. Estábamos preocupados por el 85% y decíamos tampoco es tan alto porque sobre todo en el ámbito médico se busca una precisión superior a un 90-95. Pero un 85% es la precisión que tiene un grupo de psicólogos o psiquiatras en también detectar una ideación suicida. Entonces, realmente no lo estamos haciendo tan mal. ¿Qué características extraemos de los tweets para saber más sobre los usuarios que nosotros nos estamos poniendo de ejemplo? Características textuales. Medimos, por ejemplo, qué factores, de qué temas habla el usuario que están relacionados con suicidio. Por ejemplo, abusos sexuales en la infancia, acoso escolar, abuso de ciertas usancias como drogas o alcohol, etc. O factores inhibidores. La religión, por ejemplo, nos dicen los psicólogos y psiquiatras que las personas religiosas que habitualmente no llegan a tener una dirección suicida por sus creencias. Ese sería un factor inhibidor. Características psicológicas y de actividad. Medimos, por ejemplo, si hay al menos un periodo de seis horas al día en el que la persona no tiene actividad en redes. Eso supondría que hay un patrón de sueño regular porque el insomnio está asociado también a este tipo de problemas. Y características de imagen. Entrenamos aquí un algoritmo también de aprendizaje automático, en este caso de Deep Learning, que nos dice qué probabilidad hay de que una imagen esté relacionada a una imagen que postea el usuario está relacionada con suicidio, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria. Fijaos, una cosa importantísima aquí es que yo estoy hablando de temas muy sensibles y para que este proyecto sea posible realmente lo que tuvimos que hacer es anonimizar completamente todas las publicaciones. de manera que nosotros no sabemos quiénes son los usuarios que estamos estudiando. Y diréis, ¿cómo podéis ayudarlos? Bueno, porque una vez que tenemos clasificados en alto riesgo una gran cantidad de usuarios, lo que hacemos es extraer patrones comunes a estas personas de alto riesgo. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, los usuarios clasificados con ideación suicida o con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues os digo, por ejemplo, el de TCA habitualmente en redes sociales son mujeres en más de un 84%, en un 60% menores de 19 años y con intereses en dietas veganas, vegetarianas, pérdida de calorías muy rápida, ejercicios muy extremos, etc. ¿Con estos tres perfiles qué hacemos? Fijaos que esto es completamente anónimo. Yo simplemente sé que este es un perfil de ideación suicida, un perfil de depresión y un perfil de TCA. Y ahora los de marketing me entenderán. Lanzamos campañas dirigidas a usuarios que encajen en estos perfiles. Estas campañas se lanzan en redes sociales y contienen teléfonos de ayuda. El teléfono de la esperanza, el teléfono de prevención del suicidio. La primera campaña la lanzamos en enero, en diciembre y enero de 2020. Entre diciembre y enero en torno a unos 25 días. Y la primera tarde que lanzamos la campaña ya nos llamaron diciendo que habían ya llamado tres personas que habían conocido el teléfono a través de estas campañas y una de ellas además se trataba de un suicidio inminente. Al final de la campaña nos comentaron que habían incrementado el número de llamadas de las redes sociales al teléfono de prevención del suicidio en un 60%. Estamos a punto de lanzar la tercera campaña que la lanzaremos justo este mes y vamos a meter además en las campañas un teléfono de chat porque las generaciones más jóvenes nos piden comunicarnos a través de un chat, no a través de una llamada telefónica. Bueno, esto creo que es un claro ejemplo de cómo un proyecto de inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en la salud mental. No es el único y no es lo único que hacemos. De hecho, para acabar os quería mostrar también un estudio que estamos realizando. Este es el dashboard de un estudio que hicimos en España que contestaron más de mil personas y es un estudio en el que estamos intentando saber si hay algún tipo de relación entre la salud mental y el ámbito laboral. Y estamos utilizando inteligencia artificial para entender qué características son las más predictivas en el ámbito laboral para predecir la salud mental de sus empleados. Es decir, qué características estarían en la parte de arriba del árbol, que son las que me ayudan más a distinguir a una persona con problemas de salud mental en el trabajo o no. Bueno, pues hemos sacado algunas conclusiones como por ejemplo entre los entrevistados o encuestados un 82% ha sufrido problemas de salud mental debido a causas laborales. Pero solamente un 25% ha sido diagnosticado. Refleja un poco la dificultad de acceso que hay todavía al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental. Y solo un 14% ha tomado baja laboral por problemas de salud mental originarios en el trabajo. Hay otros datos que os podría contar pero yo creo que el más alientable es que lo que ya hemos estudiado hasta ahora nos ha demostrado que realmente la característica más predictiva de la percepción de la salud mental en un trabajador es decir cuál es la característica que más nos ayuda a predecir que una persona realmente tiene problemas de salud mental por causas laborales. Y esta característica es tener un mal jefe. Las personas que tienen un mal jefe algunas de ellas pueden ser susceptibles de desarrollar un problema de salud mental. Entonces aprovechando que aquí hay muchos jefes y jefas os animo a que toméis medidas y bueno pues intentéis mejorar la salud mental de vuestros empleados porque al fin y al cabo mejoraremos también la nuestra. Aquí os dejo un código QR de la página web del proyecto podéis hacer incluso donaciones porque las campañas en redes sociales nos las pagamos nosotros y nada más muchísimas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido un poquito más de inteligencia artificial. Genial, genial. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Claro, adelante. Bien, genial. La primera pregunta es difícil y es complicada. Permítimela. A ver. Como decía Aristóteles hay un justo medio entre tecnología y las capacidades de los médicos de la salud. ¿Cuál es el justo medio de todo esto? ¿Justo medio a qué te refieres? Hay algunos que no usan tecnología y van por su experiencia y escucharte con estos grados de precisión diría ¿para qué necesitamos al médico? Bueno, yo siempre opino sobre todo cuando estamos hablando de sistemas que están aplicados a la salud que han de ser siempre un sistema de apoyo a la decisión nunca un sistema que reemplace la decisión de un médico porque por ejemplo a lo mejor nosotros utilizamos características esta tabla que os decía para representar un paciente que a lo mejor no son todas las que un médico tiene en cuenta. A lo mejor un médico llega alguien a la consulta y ve que tiene a lo mejor los ojos amarillos que puede ser síntoma de algo y nosotros no hemos puesto esto en el algoritmo entonces obviamente va a detectar el médico mucho mejor que el algoritmo algún tipo de problema en este caso. Yo creo que siempre los algoritmos de inteligencia artificial en salud han de ser un complemento en la toma de decisiones puede ser una ayuda en el diagnóstico en el tratamiento pero nunca un reemplazo y en salud mental menos porque en salud mental realmente de lo que nos estamos quejando en todo el mundo es de la falta de psicólogos y psiquiatras entonces no podemos reemplazar los pocos que tenemos necesitamos más y sistemas como este que bueno pues puedan complementar de alguna manera la labor que estos psicólogos y psiquiatras hacen porque además lo que nosotros hacemos es llegar a pacientes bueno a usuarios que a lo mejor nunca han recibido un diagnóstico de salud mental nunca han ido a una consulta. Totalmente. La otra pregunta está como dijiste en la capacidad del médico de salud tiene también su capacidad de intuición por la experiencia entonces tiene un dashboard de indicadores y él puede intuir no porque no es adivinar intuir por sus capacidades que camina elegir como bien dijiste pero hay casos donde este modelo que entrenaste sirve para un determinado segmento porque usted vio un determinado segmento ¿se podría extrapolar a cualquier geografía o cómo sería? Ahí tendremos que tener cuidado con el tema de sesgos también hay que tener mucho cuidado porque incluso nosotros lo hemos visto en temas de salud mental no se comporta igual un determinado segmento de la población que otro incluso bueno ahora mismo en España hay una región que nos ha comenzado un proyecto con nosotros que es caracterizar a los usuarios propios de esa región ver qué características tienen y lanzar campañas personalizadas para ellos entonces todo lo que sea cambio de ámbito sobre todo en salud pero ya no solo en salud de ámbito de aplicación de estos sistemas yo diría han de pasar otra vez una revisión sobre todo por expertos en el caso de uso de aplicación de estos algoritmos para evitar mal funcionamiento y que al final a lo mejor puedan llegar a tener algún tipo de efecto negativo sobre los humanos Totalmente que fue efectivo en el sentido de recopilar información y perfilar estos estereotipos y hacer una campaña de prevención digamos no daña absolutamente nada es todo positivo sobre todo los indicadores Vamos a hacer una encuesta nomás para ver acá cómo es levante la mano a quien tiene un mal jefe por ejemplo ¿Ves? Ninguno ninguno tiene con lo cual eso pasa en España solamente ¿Sí? No en México claramente Bien Muy bien Ana muchas gracias Muchas gracias Muy bien Te dejo esto ¿verdad? Gracias Yo no llego a ver bien por las luces pero seguro está el jefe apuntándole con algo diciendo levantá la mano y te va a hacer el mañana Sí, claro Bien sigamos entonces qué grande este proyecto de Ana es excelente excelente